Para solicitar a la autoridad federal, revise la mala actuación de la Fiscalía y se regrese al trámite en virtud de que hay pruebas contundentes que prueban la responsabilidad de Manuel Huerta. Por ejemplo, el hecho de que la agraviada lo describe físicamente, describe el tamaño de su miembro viril y unas manchas de psoriasis que tienen en el cuerpo. Y entonces eso lo hacen caso omiso, no nos acuerdan de esa petición y también no nos acuerdan carentes ni nada por el estilo. Y extrañamente, en lugar de acordar esas pruebas, dan carpetazo, la juez confirma el no ejercicio y pues hoy estamos en el juicio de amparo. Y confiamos en que las autoridades federales, como siempre, corrijan la plana a la Fiscalía. Se acerca la temporada de lluvias y ciclones tropicales en el estado de Veracruz. Por favor, atiende las siguientes recomendaciones de prevención. Poda ramas y árboles dañados con riesgo de caer. Destapa y limpia desagües para evitar inundaciones. Mantén limpia la zona donde vives con tu familia. Organízate con tu familia, vecinos y comunidad. Y sigue las recomendaciones de las autoridades. Prepararnos hoy reduce las consecuencias de un desastre mañana. Gobierno del Estado